Danza Kuduro Las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza por la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte encontró la buscanera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiela Danza Kuduro Con la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza por la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro